El evento de hoy tiene un solo objetivo, entregar dos proyectos que realizaron estudiantes de octavo semestre de taller y de práctica profesional a dos entidades que nos invitaron a acompañarlos en unas propuestas que ellos requieren para poder desarrollar actividades que tienen básicamente presupuestadas o prospectadas en cada una de sus entidades. La primera es una solicitud que hizo el arzobispo Monseñor Omar Alberto Sánchez de Tibú, en la cual nos solicitaba un proyecto prácticamente definido como una casa pastoral. Es un centro de evangelización en el cual ellos requieren en el sector de Tibú para poder acompañar las comunidades del sector. El segundo proyecto es el asilo de ancianos para la Casa Cristo Redentor, que es un proyecto que solicita el padre Gustavo Peña, en la cual ellos tienen en este momento una atención a 58 ancianos y tienen una perspectiva para lograr unos 120 adultos mayores. Estos proyectos son realizados por estudiantes que poco a poco, a través de trabajo, a través de incentivos y de invitación a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, se han venido vinculando en esta modalidad de proyectos de proyección social. Quiero también hacer la aclaración que estos proyectos son, en cierta medida, son anteproyectos. Estas entidades tendrán que finiquitar ya con un profesional proyectos para construcción, de igual forma gestionar ante entes de control todo lo que tiene que ver con licencias. Para nosotros fue un proyecto bastante enriquecedor, no solo en la parte arquitectónica, sino también en la parte personal. Pues nos ayudó a profundizar más como en los valores y en los aspectos de ayuda al otro y no es solo como el trabajo por una paga. Entonces fue una experiencia bastante interesante. Este proyecto fue muy enriquecedor para nosotros, ya que a partir de ese pequeño granito que pudimos aportar, se les puede dar a las personas un lugar de crecimiento social. ¡Gracias! ¡Gracias! Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional